Festividades cívicas, crónica municipal y espectáculos públicos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 57, 60, 64, fracción 2, 68, 70, fracción 1, 73 y 74, fracción 1 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonala, Jalisco, siendo las 13 horas con 14 minutos del día lunes 27 de junio del 2022. Damos inicio a esta sesión de comisiones conjuntas y para efecto de verificar y en su caso declarar el foro legal, le solicito al secretario técnico que pase listo y registre la asistencia. Buenas tardes, como le indica la regidora Presidenta. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora María Estera Yala Alba. Esa es la presentación. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Regidora Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidora Dulce Junuel García Venegas. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez García. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Asimismo, regidora Presidenta, doy cuenta que se recibió en la oficina a su cargo el oficio SR-MEAA-318-2022, signado por la regidora María Esther Ayala Alba, en la cual designa para asistir esta sesión al licenciado Wilber Beltrán, porque ya no va a poder asistir debido a cuestiones a cuestiones a su cargo. Asimismo, agua de su conocimiento. Se somete a consideración de ustedes el justificar la inasistencia de la regidora María Esther Ayala Alba, quien esté por la filmática. Me levanten la mano, por favor. Gracias. Señor Presidente, informe usted que la justificación de la regidora ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Asimismo, agua de su conocimiento, que se encuentra la mayoría de los integrantes de las comisiones edilicias convocadas, encontrándose cinco de los nueve regidores involucrados, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracciones 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de columna legal para sesionar y hacer válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión emanen. Dando cumplimiento con la legalidad requerida, le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica la regidora Presidente, en acá está el segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del Código Legal. Punto número dos, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la sesión conjunta de las comisiones edilicias de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar y festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal celebrada el 16 de mayo. Punto número cuatro, revisión y, en su caso, aprobación del dictamen final, mediante el cual se aprueba la convocatoria con motivo del Día de la Participación Ciudadana, así como la realización de la sesión solemne y la declaración del patio Miguel Hidalgo y Costilla, como recinto oficial para llevar a cabo la entrega del galardón Quali Tonali en su edición 2022. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Punto número siete, clausura. Gracias, secretario técnico. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Lo manifiestan levantando su mano, por favor. Regidora Presidente, informa usted que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con cinco votos. Gracias, secretario técnico. Le solicito que a continuación se continúe con el orden del día, por favor. Como lo indica la regidora Presidente, el tercer punto es lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la sesión conjunta de las comisiones edilices de bienestar, desarrollo y asistencia social y familiar y festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal celebrada el 16 de mayo. Gracias, secretario técnico. Se somete a su consideración al que se omita la lectura de la minuta de la sesión anterior, celebrada el 16 de mayo del 2022, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a su votación el que se apruebe su contenido, quien esté por la afirmativa y lo manifieste levantando su mano. Regidora Presidente, informa usted que el contenido de la minuta ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, con cinco votos. Gracias, secretario técnico. Continúo con el orden del día, por favor. Como le indica la regidora Presidente, el cuarto punto es revisión y, en su caso, aprobación del dictamen final, mediante el cual se aprueba la convocatoria con motivo del Día de la Participación Ciudadana, así como la realización de la sesión solemne y la declaración del patio militar Hidalgo y Costilla, como recinto oficial, para llevar a cabo la entrega del galardón Coli Tonali en su edición 2022. Gracias, secretario técnico. Está a su consideración el dictamen final. Aquí, bueno, se les hizo circular el dictamen. Si tienen alguna aportación, algún comentario, alguna modificación, pues es momento de que nos lo hagan del conocimiento. Yo creo que está bien como se estructuró y yo pediría que se pasara la votación. Que se pasara la votación. Yo únicamente, si me lo permite ofrecer una disculpa, que tuvimos ahí una situación que no pude mover. Son de esas que no se pueden ni esperar ni evitar, pero, pues, leímos también el dictamen. Estamos de acuerdo con lo que incluía y, pues, a todos sumar. ¿Alguien? Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias, el regidor. Yo agradezco mucho el que esté con nosotros en este momento. Y, bueno, a mi sentencia, que es el momento que está pasando. Entendemos la situación y le agradecemos que se dio la oportunidad de venir. Al contrario. Muchas gracias. Se somete a su consideración del dictamen final mediante el cual se aprueba la convocatoria con motivo del Día de la Participación Ciudadana, así como la realización de la sesión solemne y la declaración del Patio Miguel Hidalgo y Costilla como reciente oficial, para llevar a cabo la entrega del galardón Juan y Tonali en su edición 2022. Y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, lo manifiesten levantando su mano. Regidora Presidenta, el dictamen final ha sido aprobado por una unidad de los presentes con cinco votos. Gracias, Secretario Técnico. Continúo con el orden del día, por favor. Como lo indica la regidora Presidenta, el quinto punto del orden del día es Asuntos Varios. Bueno, respecto a este punto, si tienen algún tema que tratar para que el Secretario Técnico haga el debido registro de sus participaciones. En este punto quiero comentar, bueno, que se tienen varios avances respecto a las propuestas del galardón que se entregarán el día de la sesión solemne. Solo estamos afinando algunos puntos, por lo que les anticipo que en unos días más les estaremos convocando a mesa de trabajo con la intención de presentarles las propuestas, modelos y presupuestos, así como tratar otros aspectos que incumben en el tema. Es sobre el trabajo que llevaremos a cabo en las mesas para determinar qué es lo que podríamos elegir como premio a los galardónados. Pues siempre se da un reconocimiento. Sí, pues en la mesa, pero para presentar las opciones y elegir. Gracias. Sí, como, bueno, continúe con el orden del día, Secretario Técnico, por favor. Como lo indica la regidora Presidenta, el sexto punto del orden del día es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de las comisiones. Respecto a este punto, queda abierta la fecha de la próxima sesión, en la cual nos conformaremos como jurado para seleccionar a los 10 ciudadanos que serán reconocidos, por lo que sí es importante que nos acompañen ese día, la mayoría. Para concluir la presente sesión, le solicito al Secretario Técnico que continúe con el último orden del día. Con gusto, Regidora Presidenta, el séptimo punto del orden del día es clausura. Bueno, agradeciendo la asistencia y participación de ustedes, siendo las 13 horas con 23 minutos del día en que se actúa, se dan por concluido los trabajos de la presente sesión de comisiones y edificias conjuntas de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar y actividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal. Muchas gracias.